El exmandatario y hoy senador del Centro Democrático respondió a la reforma a la justicia que presentaría un eventual gobierno de Iván Duque. El ex presidente Álvaro Uribe respondió a los cuestionamientos que este lunes, desde Medellín, le hicieron varios jóvenes en torno a la reforma a la justicia que, de ganar las elecciones, presentaría un eventual gobierno del candidato presidencial Iván Duque. En concreto, sobre la presunta injerencia que tendría el aspirante del Centro Democrático en la rama judicial alrededor de los procesos que se le adelantan al hoy senador de dicha colectividad. Al respecto, manifestó el exmandatario que su pupilo es una persona totalmente respetuosa de la independencia de la justicia y que lo único que viene pidiendo tanto él como los militantes del uribismo es imparcialidad. Los colombianos pueden estar tranquilos del total respeto a la justicia de Iván Duque y de nuestro respeto a la independencia de él, señaló el dos veces mandatario. Iván Duque respetuoso de la independencia de la justicia nunca intervendrá para que me favorezca pic.twitter.com barra txudrxed, Álvaro Uribe Vélez, arroba Álvaro Uribe Vélez, 4 de junio de 2018 lo anterior, teniendo en cuenta la polémica que suscitó hace pocos días la petición que hizo a la Corte Suprema de Justicia el abogado de Uribe, Jaime Granados, de anular todos los procesos que lleva el alto tribunal en contra del exmandatario bajo el argumento de que estaría yendo en contravía de la Constitución. Horas después, el propio expresidente rectificó a Granados y le solicitó retirar dicha petición. Lea, Álvaro Uribe pidió a su abogado que retire solicitud de anular procesos en su contra, he pedido al doctor Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores, fueron las palabras que dio en su momento Uribe Vélez. Unas declaraciones que entregó cuando la Corte Suprema anunció declarar como crimen de lesa humanidad las masacres de El Aro y la Granja, y el asesinato de Jesús María Valle, en el marco de la indagación que adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, Lea, declaran de lesa humanidad masacres de El Aro y la Granja y el homicidio de Jesús María Valle, entre otras cosas, las declaraciones de Uribe también se dan en el marco de la segunda vuelta electoral en medio de la cual han surgido críticas de distintos sectores en torno a la propuesta de candidato Duque de modificar la justicia. Asunto que había despertado polémica meses atrás cuando el ex congresista dijo estar a favor de crear una sola corte en Colombia. Hoy, ha dicho que es necesario abrir el debate para consensuar la necesaria reforma a la justicia en la que coincidió con el resto de aspirantes a la Casa de Nariño. Le puede interesar.